Muchísimas gracias, Nayeli. Muy buenos días. Ya es viernes, viernes para disfrutar con la familia, con los amigos, pero no sin antes mostrarle los videos que son tendencia ahorita en las redes sociales. Y comenzamos nada más y nada menos que con uno de los genios de nuestra época, con Elon Musk. Le platico que dio a conocer el nuevo Tesla Bot, que es un robot humanoide capaz de realizar tareas peligrosas, repetitivas o hasta aburridas. Señaló que podrá desde ir al supermercado hasta realizar labores en las empresas y de esta forma poder transformar la economía mundial. Le platico que el bot tendrá una altura de 1.68 metros, pesará 56 kilogramos y su rostro tendrá una pantalla. Además, podrá transportar 20 kilos, levantar 68 kilos y correrá 8.05 kilómetros por hora. Aseguró que este robot estará disponible a partir del próximo año. Aunque no definió todavía el precio, pues no cabe duda que esta novedad muchos van a querer comprarla, pero sabemos que Tesla es una inteligencia muy cara, pero como quiera vamos a estar al pendiente de cuánto cuesta este impresionante robot. Y de este tema de tecnología nos vamos a un tema de al narcotráfico. Le platico que detienen a un presunto narcotraficante a pocos minutos de contraer matrimonio. Esto en Colombia. Circula en las redes sociales el momento en el que el supuesto delincuente de nombre Luis Daniel Santana, alias El Machete, fue capturado por elementos de la Fiscalía General de la Nación. Al momento que entraron las autoridades a la iglesia, los invitados trataron de impedir que detuvieran esta captura, pero esto fue imposible. No le voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este video. ¡Vamos! 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 Pues definitivamente no hubo boda, ¿verdad? Y desde Colombia nos vamos a Ecuador Y déjeme le platico que este video está dando la vuelta en las redes sociales Porque un presentador de noticias, un periodista Entrevistó a la única mujer que ha sido acreedora de una medalla olímpica Y adivine que lejos de preguntarle Oye, ¿cómo te preparas? ¿Cómo es tu preparación? ¿Cómo fue tu preparación en los Juegos Olímpicos? Pues le preguntó que si sabía lavar los trastes o si sabía lavar ropa ¿Usted cómo cree? ¿Qué piensa de esto? Pero le voy a dejar aquí el video para que usted lo compruebe Estoy entrenando en mi provincia, estoy concentrada, estoy haciendo mi trabajo Y aún así no podían cubrir ¿Y qué tal eres para cocinar tú? Buenas ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué te sale bien? A ver Bueno, todo Bueno, la mayoría de cosas que hago, pues pollo, carne, cosas así, pescado, pues todo realmente sí ¿Y para lavar platos? También, también O sea, me gusta hacer todo, lo que no me gusta es doblar ropa Pero yo estoy entrenando en mi provincia, estoy concentrada, estoy haciendo mi trabajo Definitivamente los comentarios hacia este video han sido que son muy misóginos, son muy machistas Y es lo que la gente está escribiendo y cuestionando que si hubiera sido un hombre el que hubiera estado en esa entrevista También le hubieran preguntado eso Pero acuérdese que lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias A través de Facebook, Twitter, Instagram y hasta YouTube Ahí nos puede comentar qué piensa de estos videos y demás Yo soy Carla Mocigo y nos vemos hasta la próxima semana ¡Gracias!